hey qué onda amigos cómo están yo soy jesu rod y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos pues ya vengo llegando aquí al cerro de la silla ya no me falta buscar la entrada que no me acuerdo porque no me hace venido una vez al cerro de la silla esta es la segunda vez que vengo y pues no vengo solo me quedé de ver con un amigo pero ahorita lo voy a topar allá en la entrada del cerro de la silla y vengo algo agitadillo porque venía corriendo por el puente y por eso como que me agité y pues bueno amigos ahorita nos vemos aquí en la entrada y les presento con quien voy a estar subiendo el cerro y ahorita nos vemos de aquel lado amigos bueno amigos pues ya venimos aquí subiendo el cerro de la silla y como les digo no vengo solo vengo con el memo de drinking pizza no anda cómo están algo que quieras decir pues nada que esperemos llegar al cerro porque ya andamos todos muertos y que sigan sus vídeos porque están bien chidos aquí también les voy a estar dejando el canal en la descripción de este compa hay algo cansado por eso hablo así también aquí viene con un compa de esta banda como te llamas vicente bueno ahí vamos a andar subiendo los tres al cerro de la silla creo que vamos a subir hasta la antena si o no a huevo y pues ojalá y no lleguemos tan cansados y ahorita nos vemos más arriba amigos como te va todo muy bien como te sientes al cien seguro si soy como one punch man ya desayunaste algo aquí está era y una guama hoy no más si son de aquí de monterrey comenten a quién le van a rayados o tigres bueno amigos pues ya subimos aquí un poco más arriba ahorita ya son como las ocho y media más o menos y ya estamos algo cansados y ahorita que llegamos al teleférico pues vamos a comer algo no unas unas maruchanes y agua para la dieta trajimos unas maruchan yo quería traer carne asada pero pues no se puede ya la pudo ya la mochila la tengo bien llena y no se ya la otra que vengamos vamos a traer carne asada vamos a hacer carne asada en el teleférico dejen su like también para hacer un 24 horas aquí si así sube chido traemos el asador y hacemos una carne asada en el teleférico como ven y un 24 horas también vienes tú compa 24 horas bueno vamos a seguir amigos y vamos a ver qué tal a ver que nos sale ahorita un pitón o algo así amigos ya vamos más arriba y estoy algo cansado y pues voy a tomar un poco de agua ¿tienen agua? jalo y pues ahorita ya como cuánto nos falta más o menos para subir al teleférico ¿cuánto nos falta Vicente? aproximadamente media hora 45 minutos pues hay que darle amigos porque no se va a subir solo el cerro vamos ya me cansé casi, casi de agua, de agua primer objetivo primera meta del día el teleférico amigos saca la carne popi ahorita vamos a ir allá arriba a la antena y vean estas vistas que les voy a poner aquí se ve todo Monterrey se ve muy bien el chile me llora me voy a sentar y 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 Palabras que quieras decir Que todo se pueda amigos Que lo intenten Que se suscriban a nuestros canales Bueno a mi canal, a su Instagram Y a su canal que ya va a llegar a los mil seguidores Y dejen like también en este video amigos Si llegamos a 100 likes Hacemos un 24 horas Y un carn asada Una carnita asada Como ven banda aquellos niños Que están en aquella antena Está bien peligroso Que opinas tu de aquellos niños Y tu que opinas Es peligroso para la salud Lo vemos en las noticias Aquí todavía seguimos En el teleférico amigos Pues ahorita vamos a ir allá También vamos a comer allá Vamos de una vez Vamos Pues llegó el momento De subir Ahora hacia la antena nuestra siguiente meta Amigos Del día Calculamos aproximadamente Que vamos a subir como eso De las 10 Que vamos a llegar como a las 10 Yo creo 10 y media a lo mejor Y pues espero que lleguemos rápido Porque aparte ya tengo algo de hambre Ya quiero comer Ya la lombriz me está pidiendo de comer Y pues Ya necesito ahorita echarle una maruchan Un atuncito Y a ver que más Y a ver que más comemos ahorita No sé que haya traído el memo Pero pues yo traje Yo traje una maruchan Un atun Y creo que unas galletas Ay me pegué ahí con el tronco Pero pues Quédense todavía en este video Amigos Porque Posiblemente nos topamos a un oso O algo así Pero pues ahorita A ver que rollo A ver que rollo Hay arriba amigos Y dejen su like Y Compartan el video Suscríbanse también amigos Ya Ya quiero llegar a Cien mil suscriptores Y Bueno amigos Ahorita nos vemos Y ahorita Acabamos de ver algo amigos Pero no sabemos que es No sabemos si entrar O quedarnos aquí Pero Se ve que hay unas escaleras Allá abajo Si alguien sabe que es Comenta aquí abajo del video O O bajamos ahorita Vamos a bajar Vamos a bajar Pues ya vamos a bajar amigos A ver que rollo Ya estamos bajando amigos Pero no vemos absolutamente nada Más que una cueva Vengan, vengan, vengan Se ve chido Hay cristales De boca Alguien Bueno amigos Pues al parecer Pues es una cueva Que está muy chida Y pues Cobro la tarifa Si quieren entrar No pues Pues le seguimos O Eh huele feo Creo que hay murciélago No sé Vámonos de aquí Porque Corta, corta Bueno amigos Pues ya salimos de esa cueva No quisimos entrar más Porque Había Un poco de excremento Y olía feo Así que ahorita Nos vemos allá arriba En la antena Porque ya queda poca pila Y pues También Queremos grabar un poco De la comida Que vamos a estar comiendo Pues ahorita nos vemos Acabamos de llegar amigos Hasta la punta Bueno Mi moto ya está abajo Está algo cansado Y acá está su compa Ya subió Pues ya apenas Ya voy como que Subiendo Ya estoy como que Algo cansado Algo gritado Ya tengo hambre también Ya quiero comer algo Pues ahorita También les voy a dejar Unas tomas allá arriba A ver que tal se ve Es la primera vez Que Que subo acá arriba Hasta la antena Y hasta el teleférico Yo creo que es uno De mis logros Más chidos De este De este año Ah por aquí Hay un puertito Bueno Y nada chido Y pues en Memo Ya se quedó allá abajo Andas cansado Pues vamos allá arriba amigos Y vamos a ver Que tal se ve la vista De que lado Así que Quédense todavía en este video ¿Cómo te sientes tú? Un poco cansado Pero Ya es lo último Valió la pena por la vista Ahorita que hay allá arriba Vas a ver Cómo está No pues Aquí pues Ya se ve chido ¿No? Aquí es una De las vistas Que Tiene El cerro de la silla Allá en la punta En la antena Como pueden ver Aquí hay una de las ¿Sí? Como les decía Es una de las antenas Que hay aquí Acá de este lado Está la más grande Como pueden ver Para subirnos allá De aquel lado ¿No? Pues vamos a subir Un poco más para allá Amigos A ver qué tal se ve Así que vamos Acompáñenos Amigos Aquí es una de las vistas Más grandes Que se puede ver Del cerro Pues también De este lado De este lado Esa espalda Es del cerro De la silla Por si nunca Lo han visto Pues no hay nada Son puros árboles Otras montañas ¿Dónde se ve? Y ahí van unos halcones Ah bueno Ahí disculpen Yo no sé qué era Así que Vamos de aquel lado Para Como se ve allá Bueno amigos Estoy en lo más alto Del cerro De la silla Es uno de mis Mejores logros Así que Dejen su like ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí le voy a dar Una galletita A este compi Le voy a poner nombre ¿Cómo le pongo? Betamor Ay me da miedo amigo ¿Se la doy o no? Según que Ponla en el piso Ponla en el piso Ay güey me da miedo Me da hambre ¿Cómo te llamas amiguín? ¿Tienes familia? ¿Por qué no me cortaste este baranda? Hay un chingo de botana Bueno amigos Pues ya estamos en lo más alto Y nos vinimos aquí En una orillita Yo creo que No sé No sé Está bien alto ¿Cómo? ¿Cómo sientes estar aquí? Siento el corazón A todo lo que he dado Porque nunca había subido La primera vez por ir a la vista De hecho Yo creo que Que si te acercas aquí No hombre Ya no sales de ahí Porque Vean cómo se ve De hecho hay un pozo De aquel lado No sé si lo alcancen a ver Ahí es la tumba Pero esto es la espalda Del cerro de la silla Por los árboles Por otras montañas Y pues No hay mucho espacio Aquí donde estamos La verdad pues da miedo Da algo de miedo Y no creo que alguien Haya grabado aquí ¿Verdad? O sea en este pedacito Esta vista Nadie más la tiene Para que dejen Dejen su live Porque este lugar Nos rifamos Vinimos acá En esta orillita Porque si está peligroso Corremos el riesgo De que Si nos descuidamos Podamos caer Del otro lado Y pues yo creo que Ya hasta aquí Es el final del video Amigos Porque ya no tenemos Mucha pila Y espero que Se hayan quedado En todo el video Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Algo que quieran decir Para las fotografías De este viaje Chequen mi Instagram VicenteGTZ14 Y con el canal de Memo Canal DrinkingPix Y pues igual Instagram DrinkingPix Ahí vamos a estar Subiendo todo el contenido Y pues esperen Más aventuras Como esta banda Si espero que les haya gustado Esta travesía Aquí van a estar Sus links En la descripción Del video Amigos Nos vemos En un otro video Nada más Pues Da miedo Estar aquí No manches Yo iba a dar vértigo Ya no banda Pues ya nos encontramos En lo más alto